¡Feliz año! ¡Feliz año! Comenzando el año con muchas ganas, con muchas metas, con muchos sueños, con un montón de cosas por hacer y con un video muy especial, como verán, ya seguimos grabando en el estudio de mi stylist, de Claudia Zuleta, a quien amo y a quien adoro que me viste súper lindo cada día. Por eso vamos a hacer un video muy especial de ropa, aprovechar que estamos aquí y mostrar mis zapatos favoritos y cómo combinar esos zapatos con distintos looks, con distintas piezas de ropa, cómo combinar esos zapatos con looks más informales, con looks más formales, con looks de todo un poquito. ¡Ah! Y quería mostrarles. ¡Chin! Miren estas franelas, qué cool. Esto lo está haciendo, mira, y además así está de moda esto. Esto lo está haciendo mi stylist Claudia. Pues es una colección, es su nueva marca, es su marca y está haciendo su primera colección de estas t-shirts que están súper, súper, súper cool con mensajes. ¡Ay no! Me encantan porque el dibujo de la muñequita así súper fashion está... Bueno, yo sé que se va a poner súper de moda. Están a la venta en su página en claudiazuleta.com. Además que no las dejen de seguir en sus redes que están ahí. Yo creo que yo me las voy a comprar todas si no me las regala. Y por ahora nada, les voy a mostrar cuáles son mis zapatos favoritos y distintas combinaciones que podemos hacer. Míralo. Míralo. Gracias por ver el video. Y listo, terminado. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron las combinaciones? Pues nada, escríbanme, déjenme sus comentarios allá abajito después de que se suscriban, que además es completamente gratis, les llega automático. Su video, no, mi video semanalmente a su cuenta, a su correo electrónico. Suscríbanse, denle like si les gustó y déjenme su comentario que me encantaría empezar las cosas que ustedes quieren. Mándenme por las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en Snapchat, que ahora estoy en Snapchat, voy a empezar a usarlo un poquito más. Estoy como Gaby Espino, gracias por seguirme. Déjenme sus comentarios y cuéntenme qué es lo que quieren que grabemos, qué les gusta más, si les gusta que hagamos un poquito de fashion. Ahora aprovechar que Claudia nos prestó su estudio maravilloso, que pronto va a hacer videos también, así que no me puedo emocionar mucho con el estudio. Pues vamos a aprovechar de hacer un poquito más de fashion con ella. ¿Qué quieren? ¿Videos de maquillaje, de todo un poquito? Cuéntenme, cuéntenme cuáles son sus ideas y las empezamos a hacer todas. Pues nada, que tengan un año, un comienzo de año espectacular. Les deseo todo lo mejor. Qué rico comenzar el año así con buenas vibras, con energía positiva, con muchas cosas, muchos deseos por cumplir. Eso sí, enfocados, porque los deseos no se cumplen solos. Hay que trabajar por ellos y trabajar por lograr sus metas. Así que a enfocarse, a hacer una listica de todas las cosas que quieren lograr este año y enfocados a lograr esas metas, a trabajar por ellas y a conseguirlas. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por estar ahí siempre. Gracias por seguirme. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!